hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo berata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre mi país natal lituania pero antes que nada bienvenidos al mes de mayo que es mi favorito porque bueno al menos en lituania suele ser ya un mes como muy muy agradable en cuanto a la cuestión del clima digamos así también empiezan a florecer más los árboles y las flores en sí todo se pone como más verde digamos así de hecho tengo un vídeo donde les cuento sobre la primavera en lituania o cómo suele ser la primavera cada mes de la primavera así que si no lo hayan visto todavía vayan a ver este vídeo y también es mi mes favorito bueno aparte de eso lo que les acabo de comentar porque es mi cumpleaños creo si no le no me equivoco este vídeo lo subiré un día antes de mi cumpleaños y por eso les comento que me nació la idea de regalarles más vídeos en el mes de mayo como lo hice en diciembre dije por qué no darles un regalo a ustedes este este mes de mayo el mes de mi cumpleaños vamos a ver pues qué tal me va digamos con este plan con esta idea esperemos esperemos que sí todo salga bien que pueda subirles más vídeos es decir un vídeo a la semana más yo creo que voy a hacerlo de nuevo los miércoles como lo hice en diciembre así que sí pues bienvenidos a este nuevo vídeo al mes de mayo y pues nada vamos a empezar con las cinco cosas que no hacemos en lituania bueno algunas cosas a lo mejor si me siguen desde hace mucho por así decir a las habrán escuchado en algún otro vídeo porque tengo vídeos parecidos por así decirlo o algunos vídeos tal vez donde les hablo sobre otras cosas pero bueno menciono o he mencionado algunas de las cosas que voy a mencionar en este vídeo pero sé que no todos de ustedes han visto todos mis vídeos así que bueno alguien si este las cinco cosas que les voy a decir en este vídeo pues van a ser novedades por así decirlo y bueno la primera cosa que no hacemos en lituania o no es tan común por así decirlo tampoco podemos decir que el 100% de la población no hace esto pero realmente que digamos que no es algo que forme parte de nuestro día a día por así decirlo de nuestra cultura lo que sí es muy normal por ejemplo aquí en méxico es saludar a la gente dando besos bueno en la mejilla digamos este en méxico es muy normal saludar a otra persona más que nada obviamente persona conocida pero también por experiencia puedo decir que si vas no sea la casa de alguien y está otra persona que no conoces este ya sea una reunión una fiesta lo que sea a mucha gente suele saludarte así también como de beso de abrazo bueno al menos lo hacían o lo hacíamos digamos que antes de toda la pandemia y en méxico es muy normal realmente a la gente o sea si no no la saludamos en lituania normalmente es hola este como estás o bueno de mano a veces los hombres más que nada se saludan dando a la mano pero realmente lo de los besos en los saludos no existe en lituania la segunda cosa que no hacemos en lituania y tiene que ver con los saludos también no sé cómo sea en otros países digamos así pero en méxico es muy común escuchar a la gente saludar por ejemplo a la hora de subir al elevador no dicen buenos días buenas tardes también dicen con permiso cuando se bajan del elevador no sé si sea cosa de méxico de los mexicanos o de la ciudad de méxico la verdad es que no sé me lo pueden dejar saber pero en lituania realmente nos comunicamos muy poco con la gente que no conocemos sea en tu edificio donde vivas sea elevador por ejemplo de en una tienda un centro comercial o algo así realmente la gente al subirse al elevador no saluda y tampoco dice con permiso perdón o lo que sea esté a la hora de bajar del elevador digamos así obviamente se dan situaciones como para este si suben varias personas pues le dices yo voy al piso 3 lo voy al piso 8 yo que sé pero realmente el saludo como tal no se da o se da muy pocas veces al menos que ya estés como ubicando a la persona si se trata así se trata de un edificio por decirlo o sea donde tú vives pero si se trata de un supermercado o algo así pues no conoces a las personas obviamente que están ahí y en méxico es bastante común realmente que la gente que no conoces te salude en el elevador la tercera cosa que no hacemos en lituania y este punto creo que sí ya lo he mencionado en algún vídeo porque me suena me suena como dicen pero ya ahora que he subido tantísimos vídeos ya no me acuerdo ni en qué vídeo pero bueno en lituania no andamos con zapatos en casa es algo que yo sé que se da no solamente en lituania sino en algunos otros países al menos cercanos digamos así países europeos digamos así y son varias tal vez como razones por así decirlo para no hacerlo primero que nada a la higiene porque sales a la calle y quién sabe cuántas cosas pisas digamos así con tus zapatos y luego que regreses y andes con zapatos en casa es antihigiénico muy antihigiénico también porque llueve porque nieva y todo esto o sea traes también a tu casa pues mucha suciedad digamos así aparte de todas las bacterias y todo lo que quizás digamos así pero también a mucha mucha arena por ejemplo en invierno hay o sal que echan encima del hielo de la nieve digamos así son muchísimas cosas digamos este que se te pegan a los zapatos y no puedes llegar simplemente a tu casa y sin y no quitarte los y andar por la casa como si nada digamos así así que pues no se sorprendan cuando alguien tal vez no sé si les pida pero o sea quitarse los zapatos pero pues de lo más seguro es que los verán como muy así como que por qué no te has quitado los zapatos y por qué andas con zapatos en mi casa aunque hay gente obviamente este que te dice no te quites los zapatos no pasa nada así es no sé verano o algo así el clima está bonito o algo así y tus zapatos no están sucios digamos así y literal entras por un par de minutos digamos así pero en sí en lituania no andamos con zapatos en dentro de la casa y las últimas dos cosas los últimos dos puntos que voy a mencionar en este vídeo tienen que ver con la comida por así decirlo se me ocurrieron dije las voy a agregar a esta lista y una cosa que yo he notado en méxico de nuevo bueno estas son mis experiencias a tanto este en las casas de otras personas como como comiendo en otros lugares restaurantes y todo esto y bueno son experiencias no solamente la mente de la ciudad de méxico pero bueno tampoco puedo hablar sobre toda la república así que me dejan saber también si lo hacen ustedes y pues en lituania yo nunca he visto que la gente comiera o que coma el pepino sin semilla no sé por qué lo hacen aquí en méxico cuál sea la razón la verdad es que me da mucha curiosidad y yo viste que la mayoría de las personas lo hacen así en lituania no lo que sea pues pueden hacer digamos en lituania es pelar el pepino pero la semilla nunca la quitan o sea el pepino lo cortan tal cual sean en rebanadas o a la mitad es lo que sea como sea que lo cortan las semillas nunca las sacan y ni si ni cuando lo comen solo ni cuando ni cuando lo usan o lo usamos el pepino para una ensalada por ejemplo algo así este no quitamos la semilla y la verdad que cuando lo vi por primera vez aquí en méxico se me hizo muy muy curioso así que si existe alguna razón para esto pues déjenmelo saber en los comentarios y bueno la quinta cosa que no hacemos en lituania pero que es algo de a diario aquí en méxico algo sumamente común y normal por así decirlo es tomar la coca-cola las tres veces de los en las tres comidas del día algunos a toman más incluso y no solamente coca-cola pero bueno es el refresco número uno obviamente hay quienes prefieren otros refrescos fantasprite o el que sea digamos así pero coca-cola es número uno yo creo que incluso ustedes son están en el primer lugar o sea como consumidores digamos de la coca-cola no me acuerdo bien pero creo que sí en lituania la verdad es que sí existe la coca-cola la gente si la o sea si consume este refresco pero no no es algo así de que vamos a comer una coca-cola vamos a cenar una coca-cola o coca como dicen aquí en méxico la verdad es que no tal vez se da más como si hay como reuniones un cumpleaños o algo así como que se puede dar más ver refrescos en sí de cualquier sabor digamos en la mesa pero durante las comidas mucha gente prefiere simplemente agua natural o agua de limón por ejemplo ya algunos prefieren no sea perdonen agua mineralizada por ejemplo a mí me gusta más agua mineral pero los refrescos en sí con sabores y menos la coca-cola realmente no no es algo como que de todos los días yo digo yo creo que se da más como en eventos por así decir o en reuniones de diferentes personas digamos así más que en el día a día y uno cuando llega aquí a méxico más que nada obviamente cuando conoce a la gente e invitan a las casas porque los restaurantes pues puedes pedir lo que tú quieras digamos así entonces te das cuenta te empiezas a darte cuenta que la gente consume mucho refresco aquí en méxico y en lituania si los hay en tiendas y todo pero realmente en en casas se consume mucho menos refresco que aquí hasta aquí este vídeo del día de hoy sobre cinco cosas que no hacemos en lituania o que no son tan comunes por así decirlo tampoco vamos a decir que todo el mundo es igual o cada quien hace las cosas a su manera digamos así pero es lo más común por así decirlo y son cosas digamos que podríamos decir como culturales que no van a encontrar en una no sé en una revista o en un libro o algo así solamente se van a dar cuenta al vivir en cierto país a conocer al conocer a la gente de cierto país que en este caso es lituania espero entonces que este vídeo les haya aparecido útiles que les haya aparecido informativo y que les va a servir a la hora de viajar a lituania y si este es el caso por favor denle me gusta suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho a comenten que cosas les parecieron tal vez no sé sorprendentes y también espero obviamente las respuestas a mis preguntas que les dejé en este vídeo y nada espero poder subir las más vídeos en este mes de mayo así que crucemos los dedos y nada se me cuida mucho les mando muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo